Ya estamos aquí otra vez en 7 Days to Die de Survival or Crafting Game Ah, no sé qué ha pasado con el vídeo No lo he grabado, yo qué sé Vamos a seguir De aquí sacamos material asquerosillo Por ejemplo, esto Esto sí, esto merece la pena, pero Vale Pero no sabemos si va a ser suficiente Vale, ya está No sé si he conseguido algo más Creo que no No Bueno Sea como sea Ahora mismo esto Se puede venir o se puede quedar Lo voy a dejar ¿Qué más? Voy a dejar ¿Qué más? ¿Qué más dejo? Espera Vamos a ponernos esto Bueno Ya podemos volver Tengo las piezas para la hormigonera Tengo piezas de sobras para la hormigonera Podemos volver Y no sé si se necesitaba algo más Creo que no Pero bueno Aquí ya No hago nada Tenemos la ciudad abajo Pero si acaso la identifico Y después ya Primero lo identifico Vale Una vez ahí entrado Una vez ahí entrado En la ciudad El resto está chupado Un casco de minero Un casco de minero Un casco de minero Muy bien Casco de minero Y casco de minero Vamos a ver Llenamos el combustible Mira ya está lleno No necesitamos más A ver 300 de esto Este se viene ¿Qué más se queda aquí? Las barras No necesito tantas barras Qué bien que va En el día 52 Ya tengo la moto Por haber descubierto Con suerte La receta Yo creo que va por tiempo A medida que va pasando El tiempo Vas encontrando Las recetas necesarias Bien De aquí Hay que subir Por este lado Ya estamos en marcha Venga La batería La batería de momento Aguanta bien Aquí hay una Una carretera adicional No ha venido antes Por aquí No ha venido antes No ha venido antes No ha venido antes Para la batería No ha venido antes Le he quitado la luz A ver si se iba ganando Batería Qué bien, ¿no? Va muy rápido No rum No rum Vale Normal Vale, dejémoslo Quería unas ruedas mejores Pero esta estará bien ¿Vean? 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 Y creo que esta Esta era la carretera, sí Era esta Qué bien, ¿no? Vale 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 Venga Un barril de combustible ahí Preparado Y ahora Podríamos continuar por esta carretera Vale Y llegar hasta aquí Que es donde tengo La otra casa O desviarnos Yo creo que debería ir con la moto Hasta Hasta el siguiente pueblo Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estamos llegando. Gracias. 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 Venga, volvamos. Combustible. Gracias. 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 Vamos a intentar pillar a ver este vehículo. Este está aquí en medio tirado. Este está aquí en medio tirado. Pero hay un zombie al lado, no quiero que me ataquen. Iremos a casa. A dejar el botín y a crear la hormigonera. Y a partir de este momento las cosas van de otra forma. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pues, pueblo por pueblo, solucionar los problemas de las paredes de los pueblos. Algunas paredes son muy débiles. Algunas paredes son muy débiles. Hay que facilitar que sean más fuertes. Bien. Ya estamos. Creo que lo mejor sería pararme un momento y coger lo que haya. Bien. venga tardará muchísimo en fabricar vaya, ahora no me haces esto ahora, hombre vaya o sea que no había nada pero lo que sí que hay es esto otro esto sí vámonos y vamos a poner la chaqueta ya está vale, venga vámonos a ver qué más hay aquí esto no sé vámonos joder casi parto la moto no sé pero no sé no sé no sé qué más hay aquí no sé no sé no sé no sé no sé Vale, tendremos que parar en la otra, en la otra casa La otra sí que hay Venga, vamos a dejar la grasa, que como mínimo la grasa no la necesito Y este tampoco, venga, vamos A ver Espérate Venga Aleluya hermanos Casco de minero aquí Pieles Me las llevo Esto, esto no lo necesito La batería sí La batería sí Por lo tanto tengo que dejar alguna cosa aquí Pero no sé qué Esto por ejemplo Esto ahora no lo necesito para nada Estas partes sí que las necesito Esto también Esto no Ya está todo Creo que ya está todo La rueda La rueda la tengo Bien, siete Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Vale Vale Ahí hay un camino Pero no sé aquí donde tengo que usar el camino Este no es el camino No es el camino correcto No es el camino correcto Sino este de aquí Este Este de ahí No es el camino correcto Pero no es el camino correcto Lo que nos va a hacer Porque sí que es ese camino correcto No es el camino correcto Gracias por ver el video Vale, y ahora vamos a dejar, esto no Va para arriba, venga, 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 pero no tenemos tiempo O sea, sí tenemos tiempo, pero no para esto Ahí está Están pinchadas las ruedas Venga Ya está Ya lo tenemos todo, ya lo tenemos todo No, esto no lo voy a dejar aquí Si no es que me moriré ya, si le pasa algo Así que me voy a llevar el resto de cosas Que son chulas Que más hay aquí, esto La llave inglesa Esto lo puedo dejar aquí Y esto otro también Puedo coger y llevármelo Que más Mira, este Este lo voy a reparar Y este lo dejo aquí Vale, entonces El maíz Me como uno Lo de la moto se viene Y el casco también debería venirse El casco también Ya está, por lo demás Ya vendré De momento Ya no necesito nada más Es fantástico Ya puedo navegar Entre ciudades Vale Vale, entonces Ahora me hace falta Una caja fuerte Una gun safe Sprint Si me carica al par Si forget iron Perfecto Gun safe ¿Dónde la pondré? Pues fuera La pondré fuera En un sitio De estos Apartado Que no me puedan Perjudicar Una caja fuerte De las duras O cualquier otra cosa Bueno Ahora tenemos Batería 120 Coche Y moto Y todo Venga La caja fuerte Quizás sea mejor Ponerla aquí Vaya Hombre Este es un mal sitio Aquí ¿De este Vale Entonces, los faros Faros, las partes mecánicas El tape ¿Qué más? Electrical parts Bla, 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 bla Motor, ¿no? Vale Las cinco o seis partes importantes ahora Y vamos a sacar de aquí el gun safe Para asegurarnos de que no se nos cacharra nada A ver, lo ideal Sería ponerlo aquí Unosan Está bien ¿Vean qué? Mi Vaya hombre Vaya ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué se rompen? ¿Por qué se rompen las antorchas? ¿Qué hago en la leche? Tendré que ponerla aquí Otra ¿Qué hago en la leche? Vale Ahora se ve Ahora se ve mejor Vaya Bueno La batería Vale Hormigonera Mixer O mejor aún Recetas Recetas 25 25 piezas de estas 25 piezas de estas Aquí Aquí Vale Casco de minero también Y el fusil Y el fusil El fusil no lo tengo aquí Este me lo guardo de reserva A ver A ver Que pase A ver Que pase Ya está Ya está Ya está Venga 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 Baja un poquito la temperatura Hombro Venga Baja la temperatura Baja la temperatura más mineral vale, necesito 20 puntos para subir esto vale, vale si, ya vamos subiendo ya venga, sigue hombre, sigue y ahora saca cemento lo puedo que desgracia venga hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora Gracias.